¿Qué es el proyecto de flexibilidad laboral? Desde mi punto de vista, el proyecto de flexibilidad laboral es un proyecto que aporta de manera positiva a la vida académica de la facultad, por dos motivos. El primero, porque permite a los profesores concentrarse en labores académicas, sobre todo de escritura académica, que requieren precisamente esto, mucha concentración, que a veces es difícil en el día a día de la universidad lograrlo. Y en segundo lugar, porque permite también que los profesores sientan apoyo de la universidad a estas labores que son realmente a veces difíciles y que requieren mucho trabajo también por parte del profesor. Habría, para que esto sea exitoso, lo que he visto es que hay dos condiciones, digamos, importantes. Una, que esté muy claramente pactado en la agenda académica del profesor los objetivos y los resultados entregables de este proyecto de flexibilidad laboral. Y el segundo, que se establezca con claridad si el profesor tiene en su casa las condiciones para poder llevar a cabo estas labores de manera concentrada. Considero que el programa de flexibilidad laboral de los profesores de la facultad ha sido muy favorable en diferentes niveles. En cuanto a la investigación, la producción intelectual ha aumentado, hemos logrado la financiación de varios proyectos de investigación, se ha logrado un equilibrio trabajo-familia de manera muy armónica y adicionalmente hemos favorecido la movilidad de profesores del campus hacia sus casas y viceversa. Adicionalmente, nos ha visto afectada la atención de estudiantes, especialmente la asesoría académica. La experiencia ha sido muy positiva porque he tenido la oportunidad de llevar a cabo exitosamente procesos de investigación y habría sido mucho más difícil haberlo realizado estando aquí en la universidad. Esto tiene que ver con el hecho de que a veces uno tiene interrupciones por cuestiones operativas o también por atención a los estudiantes. Entonces, el hecho de poder dedicar tiempo exclusivamente a tareas de investigación ha sido claramente en mi caso facilitado por haber tenido acceso a este programa. También creo que una ventaja muy importante es la posibilidad de contrarrestar los problemas de movilidad que tiene para las personas que vivimos en Bogotá. Para mí ha sido muy importante para el avance en temas de investigación sobre todo, pues porque son momentos donde más me puedo concentrar, donde me siento y me dedico a escribir el tema de la discusión de un artículo, a hacer el análisis de los datos, que uno necesita muchas horas de concentración y a veces esas cantidades de horas seguidas en el campus universitario es muy difícil adquirirlo, pues porque hay otras labores en las que uno está inmerso como la atención de estudiantes y cosas por el estilo. Ese día también lo aprovecho mucho para trabajar con los co-investigadores que no son de la universidad o para reunirme con instituciones con las que trabajo o donde estoy recogiendo datos. A nivel de familia también ha sido aprovechado, pues porque es un tiempo que paso sobre todo con mi esposa, pues porque los niños están en el colegio, pero puedo tener esos espacios para almorzar con él, para trabajar juntos, porque además nosotros escribimos cosas juntos, entonces ha sido también un espacio en el que he podido pasar tiempo con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!